Hay cierto confort en poder tomar la mano de alguien, según algunos estudios tomar de la mano a alguien ayuda a bajar la presión sanguínea, reduce el miedo y amortigua experiencias estresantes. James Kahn, psicólogo clínico y director del laboratorio de neurociencia afectiva de Virginia, junto a su equipo ha realizado diferentes estudios al respecto. En uno de ellos se le daba pequeñas descargas eléctricas a un grupo de mujeres, y el estudio mostró que cuando tomaban la mano de un extraño el estrés de ser sometidas a la descarga disminuyó. Pero disminuyó aún más cuando quienes les tomaban de la mano era alguien cercano como su esposo o personas queridas. ¿Por qué este pequeño gesto tiene tan gran impacto en nosotros? Para James Kahn el sentimiento generado por este gesto tiene que ver con lo que significa ser humano. Y sugiere que para el cerebro humano el mundo se presenta como una serie de problemas que tenemos que resolver, y resulta que estar solos es uno de esos problemas. Así que el psicólogo llama a este fenómeno teoría de la línea base social. Y es la idea de que el cerebro humano espera tener acceso a relaciones e interdependencia porque sin ellas los problemas del mundo son enormes, y necesitamos mucho más esfuerzo fisiológico y psicológico. Pero cuando sabemos que no estamos solos y que lo asociamos con tomarnos de las manos, nos genera cierta tranquilidad. Así que no se les olvida que somos seres intensamente sociales. Y este tipo de gesto tan pequeño es una muestra de lo que somos y lo que buscamos. No estar solos, sentir que le importamos a alguien.